Ya no sé por qué cantar, componer tendrá sentido. Tengo el corazón herido que no puede ni llorar. Mientras Chile hace vibrar al gobierno y a Piñera, los pacos con balacera se ganaron muchos muertos y otros tantos quedan tuertos, dejan rastros en la acera. Estamos en guerra. Contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, con el único propósito de producir el mayor daño posible. Dedicado a todos los que nunca han dejado de luchar. Caramba, tus manos, tus manos tienen la sangre. Caramba, de más de, de más de veinte chilenos. Caramba, de más de, de más de veinte chilenos. Caramba, mientras vi, mientras vi de en vida digna. Caramba, tú les res, tú les respondes con fuego. Caramba, tus manos, tus manos tienen la sangre. Oiga, señor Piñera, un presidente. Nunca vuelca las armas contra su gente. Oiga, señor Piñera, un presidente contra su gente. Ay, sí, carabineros, perdieron el respeto de Chile entero. Pedimos, presidente, vida decente. Mire, yo soy el hombre feliz. Y la verdad que no estoy en guerra con nadie.